Ya junto a nuestro abogado Gonzalo Malaqueño, ¿cómo estás Gonzalo? Buen día. Muy bien, buen día. Queremos comenzar contigo Gonzalo, un caso en particular de esta pareja desviana que es declarada idónea para poder adoptar. Pero ellas no van a poder contraer el acuerdo de un civil. ¿Por qué crees que puede suceder un caso como este? A ver, la ley de adopción en general te permite poder, valga la redundancia, adoptar ya sea una sola persona o pareja, por lo cual no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Una persona también? También. Entonces, bajo ese prisma es que se podría dar esas circunstancias. Ahora, el motivo de por qué no se pueden adquirir el acuerdo de unión civil, eso yo lo digo. No, la vicky, la vicky, la vicky, la vicky, la vicky. Básicamente, lo que pasó acá está una pareja, sería la primera pareja del mismo sexo en nuestro país, compuesta por Catalina Poblete y Catalina Franco, que van a poder adoptar finalmente a un menor del Sename, que es algo de más, un tema que termina siendo súper necesario por todo lo que hemos ido sabiendo. Durante los últimos días con todos estos casos horrorosos que hemos conocido, pero finalmente a ellas entonces le dan este derecho de adopción. Muy bueno. Muy bueno. Unión civil no parece porque no son divorciadas, porque no son viudas, porque no están casadas legalmente. Entonces, finalmente ellas quedan fuera por esta especie de, no sé si... Un vacío, hay un vacío legal. Esa es la palabra, por este vacío legal. Hay un vacío legal, exactamente, por lo que tú estás diciendo y me estás corroborando lo que te acabo de enseñar. O sea, persona soltera o una sola persona puede adoptarse ningún inconveniente por la ley. Pero a través de la ley de, al final, si nos ponemos a hacer un análisis más acabado, la ley de unión civil, en el fondo fue una ley que se genera para poder regularizar el tema patrimonial. Pero hasta el día de hoy todavía estamos absolutamente en pañales respecto al matrimonio. Tendrían que, tendrían que optar, ¿o no? Abogados, una pregunta. O adoptan o se casan, ¿no? Una pregunta, yo gay, como gay, soltero, y quiero adoptar un hijo, legalmente, actualmente, ¿puedo? Perfectamente, ¿puedo? Y yo, asumiéndome ante la justicia como gay, ¿tengo posibilidad de... No tendrías ningún inconveniente cumpliendo con los requisitos que establece la ley y la determinación de tus capacidades para poder ser padre abogado. Ahora, igual Javier... Mira, no tenía idea porque yo pensaba que no. Era una gran lucha que yo me acuerdo de iguales, que era la imposibilidad de poder adoptar siendo gay, que era como una... Javier tiene razón ahí porque, en todo caso, acá estamos hablando de la primera pareja homosexual en nuestro país. O sea, si bien legalmente se puede, no se había dado, y ahí tiene razón también. Bueno, va a abrir las puertas de una manera abismante, obviamente, porque más que... A ver, acordémonos del caso y que hasta se hizo una película del caso de la jueza Atala. Rara. Rara, rara. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que ya se está generando esa apertura. No sé cuántas generaciones más nos va a tocar el tema del matrimonio gay. Un año más. Ah, bueno. Pero yo creo que ahí hay un tema que se produce mucho de... Hay mucho todavía social, a nivel parlamentario también, por el tema de la imagen, del doble estándar, se te va a generar ese problema. Ahora, el hecho de que tú adoptes una persona no pasa porque tú seas gay o no seas gay. Ojo, las leyes son absolutamente objetivas. Y de quién depende, del juez... Depende que tú cumplas con los requisitos para poder optar a adoptar un niño y bajo ese mismo plano, cumpliendo con esos requisitos, te van a determinar que puedes hacerlo. Pero yo ahí tenía una pregunta, porque finalmente, igual legalmente, no es la pareja la que se hace cargo de este menor adoptado, sino que finalmente... Una de la dos. Exactamente. En este caso, al menos de esta pareja de Catalina Poblete y Catalina Franco, finalmente va a ser una la que va a ser la madre legalmente de este menor. Le están dando la adopción, no en su calidad de pareja homosexual, le están dando la adopción en relación a la persona como soltera. Bueno, esa era justamente la pregunta. O sea, ya, perfecto. Bueno, de hecho, yo tengo unas amigas que son lesbianas, que ellas tuvieron unas mellizas, ¿ya? ¿Y qué pasó? Ellas llevaron el caso a la justicia para ver si las dos... porque las dos querían ser madres. Ok. Ya, ¿me entiendes? Porque, claro, porque finalmente una de ellas, obviamente que compraron los espermios, entonces una de ellas, obviamente que la gestó, entonces... Pero las dos querían ser madres. Y finalmente la justicia le dijo que no, que no podían ser las dos madres, porque la ley se lo imposibilita. O sea, también existe ahí como un vacío legal que yo me imagino que con el tiempo esto se va a ir modernizando, ¿no? No, sí, absolutamente, Connie. Hay un montón de vacíos legales en este nivel. Ya el hecho de que se haya generado la unión civil fue un gran avance. Pero avance de cosas antiguas. Pero es un avance que tiene... Correcto. Pero yo, si ustedes me preguntan, ¿puede ser cáceres de una aspirina? Claro. Porque tienen una serie de vacíos legales. O sea, no excluye a todas las parejas que adquirieron cierto compromiso y hoy día se enteran que no pueden... No pueden porque la ley no habla específicamente de esas circunstancias. Pero no es como que van en desacuerdo, van a de tiempo. Eso, van a de tiempo. Porque, claro, porque entendemos de que finalmente la sociedad va avanzando mucho más rápido de lo que va avanzando la justicia, las leyes... Pero Connie, piensa tú que para efectos de que te dicten una ley, pueden pasar muchos años de que la ley sea aprobada y la realidad social es sumamente cambiante, es mucho más rápido. No, y sobre todo la burocracia es nuestro... En la otra parte...